Mura YouTube es buena sin nada estamos de regreso con otra reacción y pues bueno son muchas personas las que me han sugerido esta canción es Drummer Boy, Ludicrous and it's not a product este ya me han dicho que reaccionemos que reaccionemos que reaccionemos y dije bueno pues vamos a ver la reacción juntos a ver cómo nos sale esperemos si podamos romper todas las barras que hay aquí este tratar de traducir lo más que se pueda y pues antes que nada quiero agradecerle a todos ustedes mi gente que le da like a los vídeos que dejan sus comentarios sus sugerencias comparten los vídeos y pues estoy muy agradecido con cada uno de ustedes y pues bueno dejémonos habladas y vamos a darle esta canción Empezando, empezando Ven contra de mí, no inteligente, soy el gran mago, tú no quieres partes, tú un espantapájaros Luego dice Tú no tienes cerebro Juego de palabras, el juego de palabras Este Aquí se me está pasando algo, dice león cobarde, luego dice ustedes, todos ustedes serán cobardes mintiendo sobre el dinero que hacen, luego dice o el dinero que finges Mago, espantapájaros, león cobarde El mago de Oz, aquí se está refiriendo a la película El mago de Oz, no corazón El mago de Oz, buena barra, cómo empezó a romper todo, chingón, me gustó mucho eso Dice a la mierda la escuela, todo lo que tuve que aprender fue a leer, contratos y buena calidad Caligrafía Empezando, empezando, el caos que trae, el flow Como lo hemos dicho antes, cualquiera que lo quiera en español o inglés, ella lo tiene Dice que desde hablando español hasta las barras en inglés Dice que da opciones Vamos a regresarle Es ridículo cuánto dinero tengo en mis bolsillos, pero obtuve unos odiosos, al rato los cacho Estoy en Colombia comprando apartamentos en Granada Ahorita no tengo tiempo para ustedes, déjenme que termine lo que estoy haciendo Después los guachos A cualquier lugar que yo voy tomo mi bandera y la oleo, siempre mostrando el respeto, el amor que le tiene el país A su médico lindo y querido Si lo dije, entonces yo lo dije en serio Mmm, que canción A propósito, los que no conocen a Ludacris, él estuvo en la película de Rapido y Furioso, una de las primeras, es un buen rapero también Respeto 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 No 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 Bueno, el B Tuvo chido Los dos hicieron lo que tenían que hacer Su trabajo Muy buena canción Me agradecido con cada uno de ustedes Por enviarme las sugerencias Y este, bueno En mi opinión Snow está en En mi opinión, porque Cada persona tiene sus opiniones Pero en mi opinión, ella está en una de las 5 mejores Raperas del mundo Cardi B Nicki Minaj No podrían ponerse al mismo nivel Esta es una mujer Tremenda Pues bueno, esta fue la reacción Por hoy, espero les haya gustado Dejen su like si les gustó Para los nuevos que van entrando, por favor Suscríbanse, si les gusta el canal Y Dejen una sugerencia Y para que las cosas se vean mejor Si ven a una persona Que sugirió una canción Y quieren que Que yo Reaccione a esa canción O que reaccionemos Denle like al comentario De la persona Así es mejor para mí Encontrar A qué canción reaccionar Este Para la próxima Y pues bueno Esta fue la reacción por hoy Se despide su buena Si nada Si no, para la otra